Diga algo de, por Dios, doctor, mire que me tiene con el creador en la boca. Ven esa manchita de acá. Doctor, ¿vos te referías a esto o qué? No, esa mancha es el sexo. ¿Qué es, doctor? ¿Cachorrito o cachorrota? Es un varón. Ay, no, quiero llorar de emoción. ¿Vos a tener un hijo varón o qué? Vea, yo quiero que se llame Manuel. Manuel, Manuel, Miguel, como vos y, pues, Miguel, por don Quintanilla, ¿cierto? Marta, Mónica y Manuel, Miguel, qué belleza, ¿no? Ve, Manny, así yo me muera por esa manchita. Yo quiero que le pongas ese nombre, ¿sí? A lo bien, ¿qué significa lo de esa manchita que decís? Es una pequeña hemorragia. El feto no está corriendo peligro, pero sí es seguro que se desprendió de la placenta. Ay, Dios mío. Marta, Mónica, ¿has tenido calambre o dolor abdominal? Uy, sí, doctor, la rana. Es que por eso fue que le mandaron una llamada. Usted no se imagina esos corrientazos que me dan. Yo le llamo la rana porque eso es una cosa que me subí y me va ahí como que atrás con la asiática, como que me muerde, ¿sí me entiende? Ay, eso es una cosa muy horrible. Pero dígame que todo va a estar bien, ¿sí? Dígame que mi hijo no se va a morir. Mire, sálvelo a él así yo me tenga que morir, por favor. Ay, ay, Tuti, Tuti, relájate. Pues, ¿cómo va a decir una vaina de esas, pues? Primero que nada, mucha calma. Su señora necesita reposo absoluto. ¿Eso es posible? Pues, claro, doctor, no me preocupe que aquí la cuidamos bien. ¡Ey, chico! ¿Y esos gritos qué? Ay, Dios mío, mani, ¿será que no se controlan y nos van a fusilar a todos? Nos van a matar. Ay, Tuti, ven, 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 calmate, calmate. No te puedes poner así. Yo voy a ver qué está pasando, ¿listos? Espéreme acá. Ay, mi cojo. Dejan un abrazo, tremenda actuación, ¿sí o qué? Ay, no, mi mani se lo trago enteritico. Ay, no me... Ay, no, mi mani se lo trago enteritico. Ay, no, mi jamás. Ay.